Para organizarnos, ¿cómo le llamo a tu hija? Gabriela. ¿Gabriela puede ser? Sí, Gabriela. Ah, mirá, tiene algo para decirte en este brinco. Ay, a ver. Por Dios. Ahí va la copa. Ah, allá también entraron, ¿no? Se ve que entraron de todos lados, no hay problema. Bueno, ¿sabés qué? 8 y 13. Vamos a empezar a brindar nosotros. ¿Qué es el mejor momento del programa? Bueno, bueno. Vení, vení. Vení para atrás conmigo, te pido disculpas. Sí, cómo no. En general hacemos brindis que nos emocionan porque son brindis que esperamos dos horas, que son lo que suele durar el programa. Este brindis se esperó un montón de años. Exacto. Y quiero empezar por Manuel Goncalves, que es otro nieto recuperado a quien conozco periodísticamente de toda la vida, que tiene una historia maravillosa, que es muy loco. Era fan de la banda de su hermano y finalmente descubrió que esa banda la escuchaba. Tenía un pariente adentro. Tenía un pariente adentro. ¿Cuál es tu brindis? En nombre de otros nietos, ¿cuál es tu brindis? Creo que es una historia tan particular que es de todos. Entonces, me parece que este brindis es por todo lo que Estela construyó junto a sus compañeras las abuelas. Y como dijo ella, me parece que lo más maravilloso que dijo cuando tuvo que, al dar su conferencia de prensa, la más especial seguramente, la que anunciaba que había encontrado a Guido, dijo hasta el próximo nieto. Así que creo que ese es el brindis. Exacto. Primer brindis entonces, el nieto. Por favor. Gracias. Oh, ¿cómo vamos a hacer? Estoy complicada. Estoy tapando todo. Claudia, ¿brindás? ¿Como hija? ¿Cuál es tu brindis? La hija de Sheila. Que disfrute todo lo que puedas. Un nieto que se lo merece. Así como todos sus otros nietos. Y nada, que tenga paz y que siga con ese amor a la vida que tiene. Te estoy dando la espalda a vos, te estoy dando la espalda. Vení. Acá, la abuela. Otra abuela, ¿hay un micrófono por ahí? Mientras agarra el micrófono, perfecto. Muchas gracias. Buscarita. ¿Cuántas son las abuelas que siguen buscando nietos? Y somos varias todavía. No las podemos contar porque hay algunas que no pueden venir por su problema de salud, por su problema de edad. Pero son muchas las que quedan todavía por encontrar sus nietos. ¿300 más o 300? Son como 300 y algo más. Pero bueno, vamos a seguir buscándolos a todos con esta alegría y con la esperanza. Porque ahora esta es una esperanza que nos ha llegado a todos. Para que las abuelas que nos han encontrado puedan seguir buscando a sus nietos y puedan encontrarlo. Porque ya nosotras estamos felices porque ya lo tenemos. Yo también tengo mi nieta. Así que, Estela, ¿qué te puedo decir? Vos sos mi compañera, mi amiga. Nos reunimos y tenemos amigas en común. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, en nombre de todas las abuelas que no pudieron venir, quiero darte un beso. Víctor Heredia, ¿cuál es tu brindis? Bueno, brindo porque tu lucha ha sido siempre por la verdad. Y la verdad es luz y es amor. Así que yo le digo a los chicos que cuando encuentren su verdad, lo que van a encontrar siempre es ese amor. Gracias. Gracias, Víctor. Para mí, no quiero vender lo que no hay, atrás del portón no hay más nadie, pero para mí, a este brindis... Falta alguna palabra. Le está faltando... Sí, claro. Le está faltando algo. Una cosita. Vamos a brindar un poquitito más, pero para mí que a este brindis le está faltando una palabra más, algo más. Vamos a ver qué puede pasar por acá. Ay, qué incógnito, por Dios. Todo el mundo quiere brindar. Ay, qué incógnito, por Dios.